Introducción. La clase desarrolla porque la correa de distribución es uno de los elementos más críticos de los coches, ya que una avería o un mal mantenimiento puede generar daños devastadores en los vehículos. Cada cuanto hay que cambiar la correa de distribución del coche para evitar daños irreparables. No todos los coches cuentan con correas de distribución. Muchos nuevos vehículos disponen hoy de cadenas de distribución en teoría diseñadas para aguantar casi la vida útil del coche y son más duraderas, pero hay vehículos que utilizan la correa de distribución, que puede resultar crítico para asegurar el buen funcionamiento del vehículo. Ambos sistemas, la correa de distribución y la cadena de distribución, tienen sus pros y contras. Las ventajas de la correa de distribución incluyen su menor coste inicial, sin embargo, requiere un reemplazo más frecuente y su rotura puede resultar en un problema mayor. Por otro lado, la cadena de distribución es más duradera y generalmente solo necesita ser reemplazada una vez durante la vida útil del vehículo, aunque tiende a ser más costosa por lo que, al considerar qué sistema es mejor, hay que tener en cuenta estos factores y hacer un mantenimiento adecuado en función del sistema que tenga el coche para minimizar los riesgos asociados con la rotura de la correa de distribución o los problemas con la cadena de distribución. ¿Qué tipos de correas y cadenas de distribución existen? Aunque todas las correas de distribución tienen un funcionamiento muy similar, lo cierto es que hay diferentes tipos de correas de distribución e incluso cadenas de distribución metálicas. Cada uno de estos tipos de correas presenta una serie de ventajas y desventajas. Aunque cada persona tiene sus gustos y preferencias específicas, a continuación revisaremos los tipos de correas de distribución que existen actualmente en el mercado. Correas de distribución de caucho Actualmente las correas de distribución de caucho son las más utilizadas y son las que tienen la mayoría de coches modernos. El principal motivo de que se esté apostando por correas de distribución de caucho es que su material, además de ofrecer una mayor resistencia, proporciona un extra de elasticidad que permite aguantar las posibles variaciones en el sistema, resistiendo mucho mejor la presión. Correas de distribución de goma o nylon Aunque son menos recomendables, las correas de distribución de goma o nylon comparten bastantes similitudes con las de caucho si hablamos de elasticidad, pero no son la mejor opción ya que aportan un menor índice de resistencia. Cadena de distribución metálica Aunque pueda parecer que las cadenas de distribución al ser metálicas son las que ofrecen una mayor resistencia, no tienen por qué ser más resistentes que las de caucho. Al igual que ocurre con las correas de distribución, las cadenas pueden llegar a deteriorarse e incluso romperse en sus zonas más débiles. ¿Qué sucede con la rotura de la correa de distribución de los coches? La correa de distribución es la pieza encargada de sincronizar el movimiento rotatorio del cigüeñal y del árbol de levas en un motor de combustión interna. Sirve para cerrar y abrir las válvulas de forma acompasada, mientras se cumple el proceso de admisión y escape en los cilindros. Pero, ¿por qué es tan importante asegurarnos de su buen cuidado y mantenimiento para que no se estropee? Son varios los motivos, pero resumiendo, hay que apuntar a que la rotura de la correa de distribución en los vehículos puede causar la pérdida de sincronización del motor en sus movimientos. Permitir también que los pistones doblan las válvulas con los golpes repetidos y sin control, causando incluso daños en la culata por causa de esa misma falta de sincronía. En caso de una incorrecta tensión en la correa de distribución, puede producirse un desgaste irregular en nuestro motor, provocando problemas en el largo plazo que pueden llevar a la muerte prematura del motor o averías serias que impliquen una gran cantidad de dinero. Cuando se rompe, el motor se detiene inmediatamente, lo que puede provocar un accidente si el vehículo está en movimiento. En definitiva, daños catastróficos para el coche y de gran impacto económico en la reparación. Identifica así señales de desgaste o deterioro de la correa de distribución. Para evitar llegar a esta situación crítica, es fundamental saber identificar cualquier alarma respecto a un mal estado de la correa de distribución. Y es que hay señales que nos van a ir advirtiendo de su deterioro con anterioridad. Una de ellas puede ser visible ya nada más levantar el capó al verificar visualmente su estado. Conviene hacerlo periódicamente para comprobar que no presenta daños o desgaste a la vista. Acudiendo inmediatamente a un taller, si notas cualquier deterioro, como grietas o mellas en el dentado, además podemos comprobar la tensión para chequear que no haya holgura y así se produzca un desgaste desigual entre los diferentes componentes del motor. Otro síntoma de una correa de distribución en mal estado o funcionamiento suele advertirlo el propio coche ya en marcha. Movimientos o ruidos extraños y diferentes a los habituales pueden señalizar su deterioro, por lo que conviene estar alerta y consultar con mecánicos especialistas a la mínima sospecha. Las vibraciones también suelen ser señales de desgaste al afectar a los pistones y las válvulas. También hay que prestar atención si al coche le cuesta arrancar, ya que es posible en estos casos que la correa esté próxima a la rotura y es un paso previo. Una vez rota, ya no arrancará el vehículo. Por último, la salida intensa de humo del escape puede ser otro síntoma de deterioro al causar fallos en la ignición, ya que es la encargada de que los tiempos de combustión se cumplan de forma sincronizada. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos! ¿Cada cuánto hay que cambiar la correa de distribución del coche para evitar daños irreparables? ¿Qué hacer si la correa de distribución muestra signos de desgaste? En el caso de identificar signos de desgaste en la correa de distribución, como grietas, deshilachados o pérdida de tensión, es importante actuar de inmediato para evitar averías mayores. Aquí tienes algunos pasos esenciales a seguir. 1. Evitar usar el vehículo innecesariamente. Si notas ruidos extraños o signos visibles de desgaste en la correa, limita el uso del coche y acude a un taller lo antes posible. 2. Consultar con un profesional. Un mecánico especializado podrá evaluar el estado de la correa y determinar si es necesario reemplazarla de inmediato o si puede aguantar un poco más. 3. Revisión de otros componentes relacionados. Al cambiar la correa de distribución, es recomendable inspeccionar y, si es necesario, reemplazar también otros elementos como el tensor, la bomba de agua y los rodamientos, ya que suelen desgastarse al mismo ritmo. Asegúrate de utilizar piezas de calidad. Al reemplazar la correa, opta por piezas originales o de marcas reconocidas, ya que una correa de baja calidad podría fallar antes de lo esperado, poniendo en riesgo el motor. Cada cuánto hay que cambiar la correa de distribución. Conocida su función, los daños que puede causar su deterioro y los síntomas que pueden advertir de un estado defectuoso, llega la hora de la verdad. Cada cuánto hay que sustituir la correa de distribución para evitar averías críticas. Aunque de forma genérica podemos afirmar que la vida útil de una correa de distribución suele habitualmente oscilar entre los 60.000 y 160.000 kilómetros, a modo solo de referencia, la realidad también es que si no se alcanza este kilometraje en un número de años razonable, también se aconseja revisar la correa y proceder a sustituirla para evitar una rotura que afecte a otros elementos del motor. Todas las empresas fabricantes advierten en los manuales de los vehículos cuál es la cifra en kilómetros aproximada para realizar el cambio de la correa de distribución y es de vital importancia que la conozcas y preveas con tiempo suficiente, del mismo modo que, como ya te hemos avanzado, debes estar atento a las señales de desgaste. Hay factores individuales, además, que influyen también en un mayor o menor deterioro, ya que se considera que, por ejemplo, la circulación mayoritaria en ciudad hace que su durabilidad pueda disminuir hasta en un 25% del tiempo. Esto se debe principalmente a que, por ejemplo, en semáforos y atascos, aunque el coche esté parado sin circular distancia, la correa de distribución continúa en funcionamiento produciendo un desgaste extra y, por tanto, sería recomendable cambiar la correa un 20% o 25% antes de lo que nos recomienda el fabricante. No pierdas más tiempo y consulta ya las indicaciones y recomendaciones de tu fabricante para cambiar este importante y vital elemento en el tiempo que se requiere. En las cadenas de distribución se recomienda el cambio entre los 200.000 y los 250.000 kilómetros. Es muy raro que una cadena de distribución se llegue a romper, aunque con el tiempo y el uso sí podrían darse holguras. En esos casos pueden ser necesarias operaciones de mantenimiento como ajustes de la cadena de distribución o cambiar los tensores. ¿Cuánto cuesta cambiar la correa de distribución? También, el precio de un cambio de distribución en un SUV o en turismo dependerá en gran medida del taller y los materiales que hayamos decidido implementar, pero de media se estima que el precio medio de cambiar la correa de distribución suele rondar los 400 euros, aunque podemos encontrar opciones que parten desde los 350 euros. Aunque el precio de cambiar la correa de distribución puede parecer muy alto, debemos tener en cuenta que en caso de que se produzca alguna avería fruto del desgaste, el precio que podemos llegar a pagar por reparar el coche puede ascender a los 1.000 euros o 6.000 euros e incluso la muerte del coche. ¡Gracias! ¡Gracias!